Ahí está en Youtube Ahí te dejé comentarios con mis dos cuentas y dos likes Cuando te compres el yate Papá le putas No le puedo sacar el delay al console este No sé cómo se manejará Youtube y eso Corte de conocimiento Hay una cuestión aquí que dice transmisión de escena Duración 300ms El jugador no tiene mucho delay A ver Pero espera un segundo Marcaron al tiro ellos donde hay que ir Jajaja Bienvenidos a la grieta del invocador Ahí le pase el coso a mano Ahí le pase el coso a mano 30 segundos para la subida Miren Pero mirá lo que están haciendo esos pingpapú Se han generado súbditos ¿Cómo sacó esto? Jajaja Ahí está el icono de Twitch ahí Eterno Jajaja Amanem Yo voy en el 1.33 1.34 1.35 5 Me pueden invadir al blue o al tiro ¿Cómo subieron que partieron en el otro lado? Es obvio, el leasing siempre empieza a ir Y aparte, te vieron que estabas ahí Vieron que yo llegué rápido y no ayudé Ahí vos si no tendrás que joder ¿Lo tiene? Se salvaron, bludo, en bot Caca, si me la pongo lo haría No, no, creo que aquí estoy ganando No No, no, no Ah, genial OP Si yo le estaba tradiendo bien Pero... Como que después me gustan el biote Y ya está por favor Bueno, ya entró, veré, boludo Y ya estáis Me mandó a mi lado No, no, no No, no, no No, no, no No, no A él le marcó el tiro donde voy bien. No me voy, no me voy, una de las que bien no hay. Ahí está. Tiro la barba. Perdido, ahora me estás ganando. Es que a él la cagaste, no le tendrás que haber quedado nunca. Encima de Gabi seguro es un hombre. Nooo. Ahí sabía en la leve. Pasa que hay tan menos que tienes eso. Que no sabe cuándo. Cuando ella deja de avanzar. Igual me pasa que de repente veo que están avanzando y veo la oportunidad y veo un baiteo. Ahora vas a dar más adelante que yo me olvido. Ay, te vas a morir. El boludo se mató y se murió. Hasta aquí yo todavía tenía la moral alta. Y es cuando hacemos la peca. Venga ahí. Debe conmigo. Debe conmigo. Debe conmigo. Nadie me ha volado a million. Debe conmigo. Tienes que ganar. Tu tuviste que gastar como 3 pp asi. Si, hay uno que leí que Maxi se escapaba y el pelotudo se puso al lado de donde estaba el chabón y me mataron. Aca nos faltó. Igual tío, le pronunciaron las junglas malas a Gaby. Si. Y ojo que no le tenían guardiado al principio. Pero andaba en set. Y Gaby lo sabia y se fue a meter a la jungla igual. Como que no respeto eso. Lo que pasa es que iban junto. Y a ti iban junto al miti. Aca nos faltó. Mira el radio debia estar funcionando. Que me fui? Aca me fui a comprar una cuestión de mana. Que seria buen item de sacar de primero para defender. Y ahora te podes sacar el Banshee. Lo malo que encuentro yo de sacar Banshee ahora. Pero con Orianna se gasta harto en mana igual. Si. Como en bot y los estaban estompeando mal. Si. Si. Sardó mucho, se lo diga Más que me roto, llego después Mira, entre medio de dos, tres Sería que los agarraban Más que me roto Mira a vos como se me iba a querer Que brunca que me dio Porque si no era porque el LV tiraba a TP Le tiraba Sino que no me mataba Si Pero fijate que ustedes dos están rotando Y no llegaban ya Ahí no, que roto Ahí Yo debería haberle pedido ayuda a Gaggy Para bruncarte Que baroque Que lo sean Para mucho el río ahí Cómo no hay una opción, no hay una opción. No hay una opción. ¿Qué pasa? No hay una opción. ¿Me estás? No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si cada vez que alguien saca una ventaja, el chabón va a empezar a jugar mal, en vez de intentar hacer algo, boludo A mi también me cayó una bocha de veces LeBlanc y sin embargo a Naughty le sigue peleando A mi me traqueó, la LeBlanc subió bien ahí El credit marcó que yo no tenía flash y me empezó a buscar hasta que me encontró Ah mira, oye ese Warna Mira, ese Warna cago Acá creo que es cuando los mata los dos ¿Cuántas kills tenía de LeBlanc? Acá tiene 10 10 0 Que lo ha caído más Ya no 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 el maxi le cago más de una play al 3 en la que el 3 lo hacía bien y él lo hacía para el culo era muy bueno el 3 que se notaba main 3 y diamante encima ahí yo con ese 3 se hacía maravilla ahora la ulti siento que lo tuve ahí para matarlo me caía a grays me caía a leblanc no no No, 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 no Acá va a mirar No, 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 no Así es Cayeron mucha habilidad Que le jugué mucho con las pasivas Parecía que iban morir y tiraba la moneda y me salta La gate La gate Se ha tirado Estaba atenta, no la mataban El flash de un tío que tirado Si no flucheaba la mataba Y yo aunque iba mal, iba para el orzo Tenía buen daño Si, el tema es que la leglanda llevó la alfita a todas las líneas Si Aquí ya está, pero tío, a ver si hayan... Aunque viene la TF esa que hace más peor ... ... ... ... ... ... ... Fijate que es un 3 gancho de 3 No respete el daño del 3 Fijate el daño del 3 Las Niza y el dragón nos reventaron No, mira, ahí a mi me dieron y yo sabía O sea, pasa que seguimos peleando como que habíamos muerto, o sea. Ese fue el tema. Si yo decía, bueno saco la levante de la pelea, intentamos hacer algo, pero estabas muerto vos. Si. Encima que suavec no era bueno. No, 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 no. No, la blana, la grays y la levante con la ocupación. El resto del team era normalista. Pero la levante jugaba a saltos. Jugaba mucho mejor que yo me dije. Quién se gana. Ahí también le dije, ay loco te vas a morir, mira tu vida y el boludo se mandó para adelante. No hay como que le intenta esquivar lo básico a la que dice. No hay como que le Kinadas? No hay como que le intentan. ¿Cómo nos vamos a poner el Vali-Aim y el Nancy? No sé lo que quiso No se siente No se siente A mi me mandé para el orto Si, el otro día escuché un video de Abre, que era el tanque, más allá de tanquear, lo que tiene que buscar es que no mate la fiesta Pegarse a los Abre Si ellos no pueden hacer daño, se queda con los cargos Si, eso es básico Si, eso es básico Deja, me mandé en tantas cosas Si... Gracias por ver... O sea, en esta partieron mucho más wardes, habilitar a la Leblanc. Podrían matar a los otros. Olvida esto, va un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.